¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 224 del manga de Jujutsu Kaisen. ¿Y qué les puedo decir? Este capítulo debería titularse Satoru Goujo vs Sukuna Parte 1, ya que en este capítulo no tenemos nada más que una brutal pelea entre Sukuna contra Goujo, aunque a mi parecer de momento apenas están midiendo y están causando un poco de destrucción, aunque tomando en cuenta el enorme nivel de ambos, creo que las cosas han comenzado un poco tranquilas, solo para mostrarnos de lo que ambos son capaces. Pues muy bien, de esta manera comenzamos el capítulo viendo cómo es que Goujo y Sukuna ya se encuentran frente a frente. Principalmente la cosa más resaltante en esta conversación, porque sí, a pesar de que el capítulo inicia con todo, tenemos un poquito de conversación entre ellos, debido a que Sukuna de primera instancia se empieza a burlar un poco de Goujo o más que nada a minimizarlo, diciendo que él es simplemente otro pez más en el agua y que solamente es un poco más vivo que todos los otros peces, pero es esa razón por la que acabará con él primero que todos los otros. Algo bastante importante en estas primeras escenas es que vemos que Sukuna ya se ha regenerado el brazo que había perdido anteriormente por el ataque de Púrpura. Y esto es algo que muchos se preguntaban, es decir, si Sukuna iba a poder regenerarse, pero parece que no tuvo ningún problema, tanto que ni siquiera tenemos una viñeta en la cual se nos muestre la regeneración de Sukuna, sino que simplemente él ya tiene ambos brazos y listo. Sí, se muestra un poquito de energía maldita en sus manos, yo creo que simbolizando que se regeneró, pero sí llama muchísimo la atención que tuvimos todo el capítulo pasado para ver cómo Goujo preparó este ataque Púrpura 200%, logrando derribar uno de los brazos de Sukuna y en este capítulo de repente ya lo tiene otra vez, o sea, nos dicen que ese Púrpura 200% pues no fue nada prácticamente. Obviamente sabemos que Goujo puede seguir lanzando Púrpuras las veces que quiera, pero aún así es resaltante que pues este 200% y toda esta fabricación de estrategia pues no le sirvió ni para tomar ventaja un momento de que Sukuna no tuviera el brazo. La verdad es que llama la atención. Pero bien, ahora sí ambos entran en posición de combate y aquí se viene una de las pláticas más interesantes, ya que vemos cómo es que Goujo cuestiona a Sukuna acerca de el por qué sigue manteniendo este aspecto, es decir, por qué sigue manteniendo el aspecto de Megumi, a lo que realmente Sukuna no da una respuesta concreta a Goujo y simplemente parece más evadir esta pregunta o, bueno, no se entiende del todo, al menos por la traducción actual, cuál es la respuesta que Sukuna le da. Pero bueno, lo importante aquí es que Goujo dice, bueno, mira, a mí no me importa eso. De igual forma, Megumi se parece a Toji y así sí le puedo pegar. O sea, fue la explicación que nos da Goujo y la verdad es que me gustó, me dio mucha risa. Pero sin duda alguna, creo que a pesar de que haya dicho esto, sí le importa un poco, pero entiende que la situación es muy complicada y que no puede estarse preocupando por el hecho de que esté enfrentando el cuerpo de Megumi. Es decir, sin importar qué es lo que tenga que hacer, él tiene que derrotar a Sukuna y ya verá qué es lo que pasa con Megumi después. De hecho, justamente esto es lo que menciona y me parece muy acertado por parte de Goujo. Pero, aunque pues sí me duele mucho que tenga que enfrentarse a Megumi sabiendo la relación que estos dos tenían, es muy doloroso. Y de hecho no estoy seguro si en parte esa sea la estrategia de Sukuna. Es decir, a pesar de que Goujo pueda decir una y otra vez, no me afecta, no me afecta golpear a mi discípulo, a casi mi hijo adoptivo, pues a final de cuentas Sukuna sabe cómo son los humanos y sabe lo que significa el cariño hacia otras personas. Entonces es posible que también por eso mantenga el rostro de Megumi. Sí, claro. Anteriormente a Lloroso creo que le había dicho porque era bellísimo, también eso es una respuesta clara, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Es que soy más guapo, ¿no? Sí. Dice, a ver, dice, ¿por qué me cambiaría esta hermosa y bella cara, no? Dice, su rostro parece tallado por los mismos ángeles, ¿por qué lo voy a cambiar? O sea, sería un delito. Dice, soy malo, pero no tanto. Exacto. Pero bueno, continúa. Dice, privar al mundo de esta belleza, eso es un crimen. Pero bien, de esta manera es como ahora sí comenzamos el combate entre estos dos, el cual no va a parar en todo el episodio y déjenme decirles qué hermosas viñetas de toda la batalla. Sublime. Pero bueno, lo importante de aquí es que tan pronto como iniciamos la pelea, vemos cómo es que Sukuna es el que ataca, pero Goyo parece ser que tampoco es que tenga muchos problemas en esquivar los ataques de Sukuna. De hecho, una de las primeras escenas es que Sukuna, al dar el primer golpe, vemos cómo es que Goyo simplemente se tumba en el suelo para esquivar a Sukuna y de esta forma es como termina lanzándolo hacia una pared. De esta manera, gracias al gran impacto del ataque de Goyo, vemos que Sukuna traspasa varios muros, por lo que le cuesta un poco mantener la compostura después de esto, pero claramente Goyo no lo va a dejar tranquilo, ya que tan pronto como este intenta recuperarse del ataque anterior de Goyo, vemos cómo es que rápidamente se acerca y básicamente va dando pisotones a donde Sukuna intenta recuperarse. Claramente esto provoca que él no tenga tiempo de reaccionar y simplemente pueda esquivar poco a poco los ataques de Goyo. Me parece bastante interesante esta parte, ya que de cierta forma parecería que de principio sea Goyo el que está teniendo ventaja en la batalla, porque Sukuna es el que al final de cuentas está recibiendo los golpes y esquivándolos. Pero bueno, claramente por esto mismo no hay que tener mucha fe, jamás es tan bueno cuando el personaje de principio va teniendo una leve ventaja, nunca es bueno chicos. Pero bueno, de esta manera continuamos con la batalla y observamos cómo Sukuna en su intento de escapar se queda en una especie de parte de un puente la cual después Goyo lanza en contra de un edificio. La verdad es que esto es puro caos, pura destrucción, pero observamos cómo una vez más Sukuna logra librarse de esto saltando antes de que se impacte y choque contra el edificio, cosa que no sé si le iba a causar daño, pero bueno, Sukuna escapa. Para posteriormente observar cómo utiliza su técnica maldita de corte dirigiéndola hacia Goyo directamente, aunque esta no logra impactarlo. No sabemos si por qué Sukuna desde un principio no le apuntó o porque básicamente rebotó en el infinito de Goyo, ya que sabemos que gracias a su técnica pues es prácticamente intocable. Por lo que observamos cómo el corte se lanza a un edificio que se encontraba atrás de Goyo, dejándolo un poco sorprendido, aunque no lo suficiente. De esta manera continúa el combate ahora cercano entre Sukuna y Goujo. Sukuna intentando golpear a Goujo y una vez más el infinito pues impide que Goujo pueda tocarlo, pero en ese momento Goujo hace un movimiento extraño ya que desactiva infinito para lograr sujetar a Sukuna y de esta manera arrojarlo contra el edificio que estaba a punto de caer gracias al corte de Sukuna anteriormente, observando ahora una batalla dentro del edificio. La verdad es que me muero de ganas de ver cuando Mapa anime esto. Después de ver el tráiler de la segunda temporada, que la verdad está bellísimo y no hable de él pero está hermoso, me imagino las escenas animadas de esta pelea y va a ser brutal. Pero bueno, básicamente cuando entran al edificio observamos cómo las cosas empiezan a moverse y obviamente porque se está cayendo el edificio y de hecho sale una puerta entre ellos y ellos la aprovechan justamente para preparar un ataque de ambos. La verdad es que esta escena se ve bastante genial porque se ve la puerta y uno de cada lado preparando su ataque, para lo cual finalmente observamos cómo el edificio colapsa y queda destruido completamente probablemente debido al impacto del ataque o el choque de poder de Sukuna y Goujo. Y de esta manera finalmente pasamos a la última página del episodio donde vemos a Goujo y Sukuna salir del edificio como si nada. Obviamente sabemos que esto básicamente es como la presentación de ambos de decir mira qué tan poderoso soy el uno con el otro y en ese momento hay un pequeño diálogo en el que Goujo dice que le va a echar toda la culpa de los daños a Sukuna a pesar de que técnicamente también es culpa de Satoru, tal vez en mayor proporción. Pero en ese momento Goujo se percata de que Mei Mei creo que los está grabando o está transmitiendo la pelea en vivo justo como lo había prometido. Entonces pues las mentiras de Goujo no van a funcionar y le van a echar la culpa del caos. Pero bueno, todos sabemos que a final de cuentas esta batalla es la más importante para Japón y tal vez del mundo en el universo Jujutsu Kaisen. Entonces creo que no les van a culpar por causar un poco de destrucción. De cualquier manera este capítulo fue bastante vertiginoso pero la verdad es que me encanta. Creo que Hege le va a dedicar muchos capítulos a esta batalla. De principio esto parece como el calentamiento entre ambos en medir fuerzas, pero no sé qué tan bueno vaya a ser para Goujo el hecho de mostrar parte de sus técnicas o sus cualidades porque sabemos que por ahí Sukuna puede tener la parte de adaptarse a las técnicas de Goujo gracias a Majoraga y no sabemos si necesita siempre tener la rueda en la cabeza o podría estarlo haciendo a la distancia. Entonces si Goujo empieza ligero no sé qué tan bien le vaya. Yo creo que Goujo tendría que ir full power pero bueno, vamos a ver cómo se maneja todo esto. Además de que muchos me comentaron anteriormente que Sukuna tiene el as bajo la manga todavía de Yorosu la cual se transformó en un arma que muy probablemente vaya a ser un counter contra Goujo. Entonces ese es el as bajo la manga que tiene Sukuna. Por el momento obviamente Goujo se ve superior. Creo que si tuviéramos que dar por decisión un ganador a esta batalla a pesar de que estuvo pareja creo que el que propuso más, el que atacó más fue Goujo y Sukuna se dedicó a defender más que nada y escapar y analizar al rival. Es curioso ver a Sukuna, uno de los seres más poderosos e imponentes que obviamente se siente Dios, estar precavido ante alguien en este caso Goujo. Obviamente Sukuna escapando, esquivando, alejándose. Me gustó la estrategia y también verse un poco indefenso al golpear a Goujo y sin hacerle nada. Creo que este formato es muy interesante pero como lo dices no se puede subestimar a Sukuna y ya lo mencionamos, tiene varias maneras de contrarrestar a Goujo en determinado momento por lo que bueno, la pelea apenas va comenzando me gustó bastante este primer episodio pero creo que obviamente fue el calentamiento nadie se tocó, o sea no se lastimaron incluso la mano que había perdido Sukuna pues ya la recuperó, entonces... Las cosas se ven difíciles, es cierto. Me parece muy corto este capítulo pero realmente no es corto, ¿saben? Porque más que nada es el hecho de que es pura pelea y se pasa súper rápido y me gusta mucho porque es muy movido y una de las cosas que me gusta bastante es que Jeje estaba llevando todo rápido y al punto es decir, sí hubo un poco de interacción entre Sukuna y Goujo para iniciar la batalla pero nada de andarse con rodeos si hay un monólogo gigante de 4 o 5 páginas no, o sea, pura pelea en este cap buenísimo, la verdad. Sí, lo que me pregunto aquí es cómo lo va a manejar Jeje en el ámbito de que ya estamos en la batalla principal a ver, yo creo que esta batalla define Jujutsu Kaisen entonces yo creo que la van a cortar en algún momento, al menos eso pienso para ver qué está haciendo Kenyaku y cómo se van a armar los otros versus porque no puedes terminar esta batalla que normalmente lo que Jeje ha hecho y por eso me llama la atención es que vemos una batalla, la termina vemos otra, la termina y él nos da las fechas va a decir, bueno, todas estas batallas fueron al mismo tiempo para que quede claro pero vemos toda una batalla después vemos toda otra batalla y después vemos otra batalla completa así manejó al menos el arco de los juegos del sacrificio así lo manejó entonces ahorita me extraña mucho que ya se comenzó con la batalla de Goujo sin ver qué está haciendo Kenyaku y por ahí Yuta que la de Goujo contra Sukuna es la batalla central pero bueno yo confío mucho en Jeje la expectativa está altísima esta pelea es brutal y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede de esta manera terminamos los spoilers, chicos así que espero que les haya gustado mucho recuerden que si les gustaron pueden dejar su like y suscribirse si no lo están para ver la review del capítulo también recuerden que pueden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estos spoilers y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós chau chau ¡Gracias!